¿Quién ha podido sacarme de tu corazón? ¿Quién dime quién te acaricia y le das tu amor? ¿Quién es él que te ha hecho olvidarme y te dice que eres tuya nada más? ¿Qué tristeza me da al saber por qué lo amas? ¿Qué tristeza me da al saber por qué lo amas? Te pondrán entero a tus pies, pero el amor no hallarás, lo sabes bien Sabrá Dios hasta dónde y cuando tengas que sufrir Porque nunca encontrarás quien te ame como yo Sabrá Dios hasta dónde y cuando tengas que sufrir Porque nunca encontrarás quien te ame como yo Te pondrán entero a tus pies, pero el amor no hallarás, lo sabes bien Sabrá Dios hasta dónde y cuando tengas que sufrir Porque nunca encontrarás a mi como yo Porque nunca encontrarás a mi como yo Sabrá Dios hasta dónde y cuando tengas que sufrir Porque nunca encontrarás a mi como yo Sabrá Dios hasta dónde y cuando tengas que sufrir En todos esos tieros Que nunca encontrarás a mi como yo Sabrá Dios hasta dónde terreno